Antonio Arias Bernal Nació en Aguascalientes el 29 de mayo de 1913. Su abuelo fue porfirista y escritor. Su padre, revolucionario carpintero, además de haber sido gobernador interino de Aguascalientes y haber diseñado las puertas de algunos templos de refugio reyes. Esta peculiar combinación resultó en crear un pensamiento crítico en Arias Bernal que más tarde los plasmaría en sus dibujos. El talento para dibujar siempre fue nato para Bernal. Tal era su habilidad que a los 16 años ya era anunciado como caricaturista dentro de los periódicos donde trabajaba. A la muerte de su padre, como Bernal era producto de un segundo matrimonio, sus medios hermanos lo desconocieron. Tuvo que hacer de todo para salir adelante solo, con su madre. Llegó a la Ciudad de México en 1932. En 1932, ingresó a la Academia de San Carlos, una de las más prestigiosas de Bellas Artes, y destacó como uno de los alumnos más brillantes, junto con Abel Quesada y Ernesto García Cabral.